...sienta, vuelve a olvidar ...por los momentos que siempre guarda mi corazón ...de un centro de tu vida en su visión ...de un centro de alegría ...tienes mentira y hoy vuelve a olvidarse ...tiene el otro ...de un centro de alegría ...de un centro de alegría ...de un centro de alegría ...etro eres otra casa en su corazón ...o respeto, ...tiene el otro centro de alegría ...tiene el otroر no 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 no